Última prohibición que creo que es la más polémica y que se ha saltado demasiada controversia a lo largo de todo el mundo La comunidad LGBTQ+, está completamente prohibida en la ciudad de Qatar Hey que tal manitos, como están? Mi nombre es Rodrigo Castle Y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión abrimos una sección muy especial en donde vamos a abarcar temas muy asombrosos Estoy muy emocionado ya que en esta sección hablaremos de los temas más polémicos o más sonados de todo el mundo No importa que sean de China, de México, de Guanajuato, de Tecamachalco, eso no hay problema Lo importante es que sean curiosos, sean llamativos y para ello el tema de este video es el siguiente Qatar, la tierra de oro Como ustedes ya saben estamos en épocas mundialistas y para ello la FIFA decidió otorgarle la sede a este país llamado Qatar Una tierra que tiene datos muy peculiares, muy polémicos pero sobre todo muy curiosos La verdad estoy muy emocionado por platicarles todos estos datos así que empecemos con este video informativo y veamos que pasa Como ustedes ya saben evidentemente no estoy en Qatar sino estoy en la ciudad de Puebla Pero la intención es lo que cuenta, además Puebla tiene sitios muy hermosos, muy maravillosos en donde estaría bueno explicar todos estos puntos Ya me comen las ansias así que empecemos El mundial más rico de todo el mundo Así es, creo que es muy evidente que la ciudad de Qatar es una de las más poderosas de todo el mundo Y aún más por la sede o la ciudad en donde se van a realizar la mayor parte de los partidos Un muy claro ejemplo es aquello estadio mítico que es desarmable y que una vez terminada la gira mundialista van a donar Así es, van a donar pieza por pieza a caridades Otro muy claro ejemplo es el estadio en donde se va a disputar la final mundial de esta gran copa del mundo Un estadio que alberga demasiadas personas, aquí les voy a estar poniendo el dato exacto Aparte como la ciudad de Qatar es una ciudad muy rica, obviamente va a contar con la tecnología de última generación La última generación de tecnología a lo largo de toda la ciudad Y aparte en los estadios no se va a guardar absolutamente nada La verdad es que yo personalmente creo que va a ser el mundial más costoso de toda la historia Y va a ser el más lujoso también Así que ahí les dejo este punto, es un punto bien importante, es un punto bien llamativo Y que la verdad es algo muy característico de la ciudad de Qatar Punto número 2, las prohibiciones de Qatar Vale, creo que ese es un punto que ya muchos de ustedes saben, pero de todos modos se los vuelvo a explicar Qatar va a ser la ciudad con más prohibiciones y con más cosas que no se pueden hacer para los aficionados de todo el mundo Hace muy poquito se hizo muy viral y bueno, por parte de los aficionados mexicanos Que estaba prohibida la venta de alcohol y el consumo de alcohol durante y antes de cada partido Únicamente la ciudad de Qatar solamente tenía permitido en este caso venderles alcohol a las personas Que pues tuvieran un permiso especial o en establecimientos que vendieran y tuvieran ese mismo permiso Obviamente también se hizo muy viral esta foto que aparece un poblano Precisamente con la camisa o el jersey de la ciudad de Puebla Consiguiendo cerveza y publicándolo en sus redes sociales como si fuera todo un logro Pero bueno hermanitos, ¿qué les puedo decir? Somos mexicanos y yo creo que buscamos siempre la manera de encontrar las cosas que más queremos En Qatar, el tema de la vestimenta de las mujeres Muy polémico este dato, demasiado sonado a lo largo de todo el mundo Y obviamente a lo largo de Qatar Es que las mujeres tenían prohibido asistir a los eventos mundialistas O a cualquier tipo de evento relacionado en Qatar Con ropa muy corta o muy llamativa Que no fuera con los mismos derechos de la misma ciudad de Qatar Cosa que hizo un boom total a lo largo de todo el mundo Ya que pues en estos tiempos de mucha inclusividad Si es que esa palabra existe Se hizo un alboroto en redes sociales Pero pues igual Sabíamos a lo que íbamos Y sabíamos que Qatar tiene una de las ciudades con muchas más provisiones Para el género de las mujeres Tan solamente vean cómo se visten O tan solamente vean la vestimenta que siempre ocupan El tema de la vestimenta de las mujeres en Qatar Es algo que no nos gusta en lo absoluto Punto número 2 Las relaciones o las muestras de afecto en Qatar Otro dato la verdad muy sonado Es que estaba prohibido las muestras en público Las muestras públicas de amor Entre una mujer y un hombre en la ciudad de Qatar Algo completamente descabellado Pero que allá en esa ciudad es algo normal Realmente la ciudad o bueno realmente los valores Y el gobierno de esa ciudad Ve completamente mal O bueno es casi como un delito Que tú como persona demudes tu cariño Hacia otra persona pues de un género opuesto Que eso va un poquito curioso Con el punto más sonado de este video Pero sí es un punto que pues Lamentablemente está prohibido Y está mucho más prohibido en los estadios Y pues si una cámara te capta Puedes ir incluso castigado con la cárcel Realmente es súper raro Y es súper curioso Igual para personas como nosotros de Latinoamérica O incluso personas de Europa Que esto esté completamente prohibido Pero de igual manera Yo creo que hay que respetar un poquito Todas esas leyes Porque o estás a favor O estás en contra O si no te meten a la cárcel directamente Así que pues sí Es un tema la verdad Muy, 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 muy delicado de hablar Vale y con eso pasamos al tema número 2 O bueno la prohibición siguiente De esta ciudad tan controversial Que se llama Qatar La ciudad de Oro Realmente esta ciudad de Qatar Tiene demasiadas prohibiciones Por así decirlo Pero no se comparan a esta Que les voy a presentar a continuación Que pues yo creo personalmente Que es la prohibición Con más polémica Que se ha saltado A lo largo de todo este mundial Por cierto Hasta apenas me estoy dando cuenta Pero qué bonitos fondos Me estoy sacando La verdad son preciosos Les digo que la ciudad de Puebla Es algo precioso Como para sacarse fotos Por ejemplo Miren ahí están sacándose fotos Tienen spots Verdaderamente increíbles Vale, última prohibición Que creo que es la más polémica Y que se ha saltado Demasiada controversia A lo largo de todo el mundo Y es la comunidad LGBTQ+, Está completamente prohibida En la ciudad de Qatar El simple hecho De mostrar la bandera De hacer igual Algunas relaciones públicas Entre hombre y hombre O mujer y mujer O cualquier otro género Está completamente prohibido En esta ciudad Y es algo La verdad Bastante penoso Que pues Lamentablemente Tienen que aceptar Cada persona Que vaya hacia Este país Aunque por cierto Igual se hizo muy popular Igual esta imagen Que les voy a mostrar De este lado De una persona Que no le importaron Las leyes Y decidió saltar En un pleno partido Mundialista Con la bandera Corriendo Desconozco la verdad Sinceramente Que fue de este hombre O que fue lo que pasó Pero pues Lamentablemente Lo más probable Es que en estos momentos Ya esté en la cárcel Si me piden Mi opinión sincera Realmente yo creo Que son leyes O son ideas Que ya están Demasiado marcadas En este país Y pues Lo único que tenemos Que hacer Es si aceptamos Ir a este mundial Es aceptarlo Con todas Y esas leyes Por más raras Por más malas O por más feo Que suene Toca aceptarlas Y toca respetarlas Por sobre todas Las cosas Un dato micro O un dato muy pequeño Que va relacionado Al siguiente punto Es que la ciudad de Qatar Se ha convertido Oficialmente En la ciudad Más pequeña En albergar Uno de estos Eventos mundialistas El primero Lo tenía Uruguay Pero pues Lamentablemente Pues Qatar Se lo ha robado Es irónico Porque la ciudad De Qatar Es la más rica De todo el mundo Pero es el país A su vez Mucho más chico Y bueno hermanitos Ya como dato extra O dato bonus En este video Este dato Yo creo que se lo saben Muchísimo Las personas Que van Muy repentinamente O muy Muy De vez en cuando A los mundiales Y es que está Completamente prohibido Grabar Los eventos Mundialistas Grabar el campo Puedes grabar A tu alrededor Te puedes grabar A ti mismo Por supuesto Pero no puedes grabar Nada de los juegos Sería un punto negativo Para los creadores De contenido Así que si tú tienes La idea De que en algún mundial O algún juego Así de esta categoría Vas a estar grabando O vas a estar transmitiendo Queda enteramente prohibido Es muy probable Que te vayan a bajar Ese video Sin duda alguna Qatar Es una ciudad Muy maravillosa Una ciudad Preciosa Con la más alta Tecnología Pero que igual Con unos valores Algo antiguos Pero que de igual manera Debemos de respetar Si queremos viajar A este país Y pues bueno hermanitos Eso ha sido todo En este video Que grabamos En la ciudad de Puebla Hablando de Qatar Creo que fue una mezcla Un poquito rara Pero espero que haya sido Por lo menos informativa Les agradezco muchísimo Que hayan visto este video La verdad Espero que igual Más que lo hayan visto Se hayan llevado igual Un dato curioso O un dato que igual A lo mejor no sabían De este gran video Si les gustaron Las curiosidades O si les gustaron Toda la información Que les presenté El día de hoy Háganmelo saber Por favor con un like Les agradezco muchísimo No olviden suscribirse Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Woo!